Desde hoy y hasta este sábado 12 de febrero, el aeropuerto Olaya Herrera realizará obras de mantenimiento a la pista de aterrizaje. Estos trabajos no afectarán los vuelos programados. Las obras de mantenimiento comenzaron hoy en horarios de cierre. Este mantenimiento es en las ayudas visuales, sobre todo en el tema de luces de pista, y se realizará entre las 19 horas, es decir, entre las 7 p.m. y las 05 horas, es decir, las 5 de la mañana. La meta es no afectar la operación de los vuelos. No tendrá ninguna afectación de las operaciones aéreas del aeropuerto como tal, ni tampoco tendremos gran afectación para la comunidad circunvecina. Los trabajos mejoran la condición de la pista de aterrizaje.